Hey que tal amigos de YesAndreJoros, como han estado? Y pues bueno, en esta ocasión les traigo este nuevo video grabado a través de la pantalla Y pues nos vamos a apurar porque los que estén haciendo, aquí limpiando el jardín en la uni Ya van a empezar a hacer escándalo Bueno, en esta ocasión les traigo el revisado, como ya vieron aquí arriba El revisado de la ROM E-Robot versión 10.11.1 Para nuestro Galaxy Note 4 Aquí está, aquí Así que pues bueno, está basado en esta versión de Android La que acaba en COJ5 Pero bueno, yo le puse este modem por cualquier problema Así que bueno, les recomiendo este kernel Aquí está el Suemax Kernel Porque creo que tiene mejor rendimiento Y pues bueno, se lo voy a mostrar Esta actualización Bueno, me había cambiado a la Six Experience V5 Pero pues ya regresé a esta Porque la otra tenía buena duración de batería Pero había cosas que no me gustaban Como por ejemplo, a veces la huella no respondía O sea, sí servía Pero era muy tediosa Así que bueno, como ven aquí está este botoncito para bloquearlo Desde la pantalla de bloqueo Así que pues bueno, en la pantalla tenemos como siempre Todas las fuentes que se nos agregan desde la versión Creo que desde la principal, no recuerdo Así que pues bueno, vamos a seguir viendo Aquí están los settings Los temas, me parece que sí los aplica bien Pero aquí está trabajando Así que bueno, la cámara No la tengo acá Bueno, aquí está La cámara aquí está Y pues está trabajando al 100% La de enfrente La de enfrente Aquí está la de enfrente Y bueno, la de atrás Sí graba a 60 cuadros Así que no hay que preocuparnos Y pues bueno, aquí están las configuraciones Aquí está grabando a 60 cuadros Y pues hasta 4K también Bien, los modos Me parece que sí soporta todos Pero espero que sí Porque en la 11 no me soportaba Los de la cámara de toma esférica Pero para eso descargué la cámara de Google Now De Google Y pues se me hace muy impactante Porque tenemos esta opción Que es para hacer ojos de pescado Como aquí sale Y pues se ve muy bien No se ve A veces si están bien hechas las fotos Entonces sí Parece que es un Un fish aid Real Que se pone atrás de la cámara Pero Pues en este caso Solo es la cámara Y como ven se ve muy bien Así que pues bueno ¿Qué más les puedo enseñar? El teléfono está trabajando Sin ningún problema Vamos a llamar A este número Que no sé ni quién es Pero bueno Aquí está trabajando bien El número que usted manda Así que bueno Vamos a colgar Porque no sé quién es Ah, ¿qué más? Los mensajes Son los stocks Porque como saben Estaba sola esta En una ROM stock Así que Son los del S5 No, S5 Perdón Y pues este No sé quién ha de ser Pero me voy a decir Un estafador Y bueno ¿Qué más les puedo enseñar? Tenemos para activar Ahí como se llama El flash frontal Como lámpara Desde acá Y ahorita no sé Bueno, ustedes no lo pueden ver Pero yo sí Y bien Vamos a ver ¿Qué más les puedo enseñar? Bueno, ahorita estoy usando El Google El Nova Launcher Pero les voy a enseñar El Launcher Que trae Tiene un contenido Que me gustó Déjenme buscar Aquí está La que me gustó Fue que En El TouchWiz de inicio Podemos Escoger dos modos Este que está Que viene como predeterminado Cuando se instala la ROM Que trae todas las aplicaciones En el En el escritorio Por así decir Sin necesidad de tener Un dragware Y también se pueden desactivar Yendo aquí A Home Screen Settings Y poniendo Aquí Home Screen Content A Show Separated App Set Screen Y lo ponemos Apply Y como ven Ya viene Stock Normal Y pues Bueno, este ya lo conocen Pero el contenido Que me gustó Que no sé por qué No lo estoy usando Es este Que hace como que ver Tipo como si fuera No sé IOS Pero se ve bien Pero a la vez Como que este launcher Pues ahorita corre Lagueado Porque está grabando Pero sigo prefiriendo Nova como La mayoría Bien Trae la aplicación Para los usuarios Y no lo he probado Pero yo creo Que funciona bien Así que Bien Vamos a regresar A Nova Y bien ¿Qué más les puedo enseñar? Está funcionando bien La multitarea Multitasking Aquí está Vamos a abrirlo Y bien Vamos a abrir No sé Chrome Y Twitter Por ejemplo Y pues bien Está trabajando bien No hay Black Ni nada Ahí se pueden hacer Los pop-ups Y tenerlo en una En una burbujita Bien ¿Qué más les podría enseñar? La batería La batería Les digo Creo que va bien No No de lo mejor Pero es que no sé Cómo mejorar La batería Si ustedes saben Les pido que aquí abajo No Dejen un comentario Cómo mejorar la batería O qué carne O qué carne Usan ustedes Pero bien Este es mi uso Hasta ahorita Dos horas Cuarenta y dos Y de pantalla Cincuenta y seis Minutos Siento que va Mal Bueno Siento No No Estoy en un experto En batería Disculpenme Pero bueno ¿Qué más les puedo enseñar? Si apretamos Dos veces Home Creo que nos abre S-Voice Y bueno En la Six Experience Se podía abrir La cámara Pero aquí no Y qué más les puedo enseñar? Todo corre bien A la perfección Y bien Ya como para finalizar Les voy a enseñar El archivo Para flashear Roms Aquí están Y bueno Como les digo Tengo la Six Experience En la versión 5 Y la B2 Pero esta no tiene que ver Nada ahorita Y la que tienen Que descargar Me parece que es esta No Esta es la 10.4 Ha de ser esta Aquí está Es la E-Robot No es 4 ROM 5.1.1 B.1.1 1 X.X.U.2 C 0 J5 Aroma Y pues ya Ustedes eligen Todo lo que quieran Y podemos escoger Cosas del Note 5 Y del Note 4 Bueno Les digo Yo voy a cortar el video Porque ya van a empezar A cortar el pasto aquí Y les voy a poner una Para que vean Que no les miento Ya van Ahí para Cortar el pasto Así que pues Bueno Tienen que Mejorar todo esto Así que pues Les digo Nos vemos Hasta la próxima Y espero que les haya Gostado el video Bye